De primera mano, antes que nadie, les informamos que el elenco de la obra de teatro Una Noche de Locura que conforman Julio Camejo, Candela Márquez, Agustín Arana, entre varios más, habían acusado de estafadora a una productora de nombre Lenis Neris. Pues, ¿qué creen? Ahora se les volteó la tortilla porque podrían perder un dineral. Vean esto. El conflicto entre los protagonistas de la puesta en escena Una Noche de Locuras y su productora Lenis Neris continúa. Ahora los actores Julio Camejo, Candela Márquez, Ricardo Franco, Agustín Arana y Alejandra Procuna tendrán que presentarse ante la justicia por una demanda que la misma productora interpuso en su contra por difamación y agresiones verbales. Acción legal que ahora plantea su abogado. Se presentó la demanda por daño moral y responsabilidad civil por la Comisión de Actos Ilícitos al haberse realizado conductas evidentemente contrarias a derecho y en perjuicio de la señora Nelly Sneri por afectar obviamente su integridad moral, psicológica, la consideración que las personas tienen de ella y por evidentemente los actos de difamación que han propelado este tipo de personas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los daños son por las declaraciones que se dieron en distintos medios difamándola. Así es lo que produce una lesión en su imagen pública. En este caso, en específico, ¿qué es justamente lo que está buscando? El pago de una indemnización a efecto de poder resarcir de alguna manera todo este tipo de daños que le fueron causados. ¿Aproximadamente a cuánto asciende lo que está buscando? 10 millones de pesos. Los actores tenían que presentarse este lunes ante el Tribunal de Justicia Federal para responder ante estas acusaciones. Sin embargo, hicieron caso omiso al citatorio. Es el representante legal de la productora quien enlista las consecuencias que esto podría tener para los acusados. El día de hoy no se presentaron ninguna de las partes demandadas. El juez por eso ha iniciado ya una orden de localización pública federal para efecto de que se realice. ¿Qué pasa si ellos hacen caso omiso a este documento? Ya sea una multa o incluso hasta un arresto. Sí, esto es totalmente civil. No es una cuestión penal. ¿Hasta cuándo entonces tendrían para presentarse? Tienen tres días. 10 millones de pesos, tienen tres días, no se presentaron y tienen una orden de presentación. Julio Camejo, buenas tardes. ¿Escuchás al abogado de la contraparte del NERIS, de la señora esta? Sí, ¿cómo estás? Es justo. Se escuchó un poquito lejos, pero se escuchó. Ok. ¿Por qué no se presentaron? Porque a mí al menos no me dio ningún citatorio. A lo mejor hizo alguna tranza, como se acostumbran, de eso que te mandan un citatorio y di cuenta y no se lo entrega. Pero a mí personalmente o en mi casa o en Grupo Imagen, donde todo el mundo sabe que estoy grabando novelas, no llegó ningún citatorio. O sea, ¿no te han notificado? No, a mí nadie me ha notificado y si tienen la prueba, pues la pueden presentar. Evidentemente, escuché también que básicamente estaban excusando por disfamación. Entonces, hasta donde yo sé, legalmente, cuando te acosan de disfamación, es porque dices o escribes cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona. En lo cual, yo no me voy a retratar de nada de lo que dije, porque yo lo único que fui fue la voz, entre otras voces, de los empresarios estafados. Lo dije siempre y lo voy a mantener. A ver, ha estafado a diferentes empresarios, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y en entrevistas incluso para tu programa han salido a estos empresarios que han dicho cuánto y cómo los estafó. De todas maneras, Gus, si quieres terminando, yo te paso los números telefónicos de estos empresarios. Ahorita nos comunicamos contigo. ¿Mande? Ahorita nos comunicamos contigo. Oye, Julio, pero mira, yo te recomiendo a título personal y título profesional también que tus abogados vean esto. No vaya a ser que por dejarlo te vaya a causar un dolor de cabeza. Me parece una verdadera locura pretender que les paguen 10 millones de pesos a la señora esta. Me parece una sin razón. ¿Por qué hay que pagarle 10 millones de pesos? Yo puedo, ¿qué tal vez que me pagan 20 millones de pesos? No, no, bueno, porque pidió 10, hubiera pedido 500 millones también, ¿no? Yo sé, yo sé, yo sé, obvio. De todas maneras, a ella se le facilita pedir dinero y nunca devolverlo. Eso es lo que ella hace. Y me imagino que el abogado que ella contrató también está dentro de todo el rollo. Pero, digo, a mí afortunadamente me robó un poquito, me quedó mal con algunas fechas, pero no en la cantidad que lo hizo con Ángel Neri de Chihuahua, empresario de Mexicali. Estamos pendientes, amigo. Estamos pendientes. Te mando un abrazo, Camejo. Buenas tardes. Gracias. Suerte. Bye. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.